Tal parece que las aulas de los centros escolares públicos del país continuarán así, vacías. Debido a la pandemia del COVID-19, los alumnos no podrán volver a clases presenciales. Sin embargo, los padres de familia no quieren descuidar la educación de sus hijos y ya comenzaron a matricularlos. Por lo que la ministra de Educación visitó el Complejo Educativo República del Perú en Mexicanos y verificó que este trámite se haga de forma expedita. Este es un problema mundial. Aquí estamos poniendo en la balanza la vida y la salud por los aprendizajes. Estamos haciendo todo lo posible, como están haciendo todos los países del mundo, por llevar el aprendizaje a la casa. Al principio, el protocolo que habíamos trabajado con el Ministerio de Salud era un protocolo para comenzar en febrero con la semi-presencialidad. Pero la pandemia no lo permite. Los mismos padres de familia, la mayor parte, no todos, no quieren mandar a sus hijos a la escuela. Entonces, si los que se quejan que no aprenden, entonces nosotros como gobierno tenemos que priorizar la vida y la salud y eso es lo que nuestro presidente está haciendo. La titular dijo que en este centro educativo aumentó el número de alumnos, ya que muchos que estudiaban en colegios privados decidieron trasladarlos a las escuelas públicas. Y además están viniendo niños nuevos de colegios privados, que sus padres, debido a la pandemia, no tienen para matricularlos en un colegio privado. Para nosotros, como Ministerio de Educación, este es un gran desafío y una gran responsabilidad y lo vamos a asumir como debe ser. Nos estamos preparando para poder apoyar a los padres de familia, decirles que no están solos y vamos a darle lo mejor que tenemos en el sector educativo. Los padres de familia consideran que aunque la educación es diferente, prefieren que sus hijos permanezcan en sus hogares mientras se logra superar la situación de la pandemia del COVID-19. Consideran que las autoridades deben garantizar y acercar la tecnología a todos para que el aprendizaje sea mucho mejor. Como familia, sí, digamos que sí nos costó un poco por las tareas, porque tenemos que rebuscarnos cómo hacer, ir a los CIVEN, a sacar, porque varias familias que no tenemos internet y todo eso. Me ha costado este año que pasó con ellos, porque tenía que mandar solo de impresiones, se me iban casi 10, 20 dólares. Y uno que es mamá soltero y con tres hijos, creo que sí nos cuesta un poco. La ministra de Educación dijo que la expectativa de la matrícula es buena y espera que en los 5.100 centros educativos a nivel nacional se aumente el número de estudiantes. William Aguilar, Telenoticia 21.